Llegamos al otro lado del mar Kaspio, nuestra primera parada en Kazajistán. ¿Cuáles son mis primeras sensaciones en este nuevo país? Así me voy preparando para empezar un nuevo reto en el desierto. Mi nombre es Sara Kiu. Dejé mi vida anterior para empezar a viajar lento desde España hasta China en bicicleta. Voy compartiendo lo que vivo y sobre todo el lado más humano del viaje. La increíble hospitalidad de la gente en todos los lugares por donde paso. Bueno, bueno, ahora es cuando empieza lo divertido. Ya por fin, después de buscar en 4 o 5 tiendas de bicis, encontré una caja que me tuve que ir a los almacenes de uno de ellos. Pagué 25 laris, que son como 7 o 8 euros. Y ahora toca desmontar la bici. No tengo esta ya inglesa, con lo cual lo he llevado a una tienda de bicis justo esta mañana. Y ahora tocará bajar el sillín, quitar el manillar, quitar esta rueda y quizás quitar estos dos racks. Todavía no lo sé. Pero la caja es bastante amplia, así que iremos viendo la primera vez que hago esto a ver qué tal queda. Después de pasar el verano en España, ya era hora de retomar la ruta. La frontera terrestre entre Georgia y Azerbaiyán seguían cerradas, así que tocaba tomar un vuelo desde Georgia hasta Kazajistán. Quería evitar tener que volar con la bicicleta por el proceso engorroso que suponía, pero esta vez no quedaba otra. Bueno, voy a intentar meter la bici así, sin quitar nada más, a ver si cabe. Dos horas después, ya más o menos, está todo hecho. Pues ya estamos en el aeropuerto, al final hemos tomado un volch. Hemos llegado con 4 o 5 horas de antelación, por si acaso, por la bici. Y el vuelo se ha atrasado como 45 minutos, pero igualmente me toca esperar, a ver si puedo hacer el check-in sin problema. Desde abril del año pasado, hemos recorrido Europa y el Cáucaso, 11 países y 9.000 kilómetros. Ahora tocaba un nuevo territorio, Asia Central. Buenos días, son las 11 y 40 de la mañana en Actao, llegamos anoche. Al final fue un poco lío en el aeropuerto porque el taxista me quería cobrar tres veces más de lo normal. Luego me vine a buscar la familia que me acoge. No cabía la bici en el coche y nos ayudaron gratis a transportarlo hasta su apartamento, que es este. Este lo tienen para alquiler y me invitan a estar aquí. Y estas son las vistas de Actao. Acabo de desayunar un poco, hay un supermercado abajo. Y aquí están mis cosas. Ayer lo abrí para ver si todo estaba bien. Y aparentemente está bien, pero hoy cuando lo empiece a montar, pues ya lo iré viendo. Así que hoy toca esto, principalmente. Hemos salido a dar un paseo con la bici para probar si la hemos montado bien. Y de momento parece que está todo bien. Hoy hace un tiempo perfecto. Voy a quedarme dos o tres días aquí en Actao, mientras sigo preparando un poco la ruta. Y voy amoldándome a Kazajistán, que no sé nada de este país. He tenido una sensación un poco rara esta mañana. Porque de repente es como si se me hubieran disipado los nervios y los miedos que tenía de pedalear en Kazajistán, en el desierto. Pero no sé, es como si de repente se hubieran esfumado. Igual es que toca retomar la ruta ya, que llevo un tiempo sin pedalear. ¿Qué nos queda por hacer estos días? Bueno, la bici ya está montada, los pedales también, que me ha ayudado mi host esta mañana. Nos queda comprar la tarjeta SIM, comida para varios días y ya está. Ya nos podríamos marchar. Mirad las vistas que hay de noche. Está súper bonito. Y ahí a la derecha está el mar Casio, que no se ve nada casi. Bueno, yo creo que ya nos podemos deshacer de la caja. Este proceso finalmente ya ha acabado del todo. Y vamos a ir a comprar la tarjeta SIM de Kazajistán. Adiós, adiós. Pues una media hora después ya tenemos nuestra tarjeta SIM. Ha costado un rato porque no me cogía el pasaporte. Entonces al final el chico ha usado su propio DNI Kazajo. Y así hemos podido darme de alta. Así que un mes. Me ha costado como 10 euros con la tarjeta SIM incluida. Y 15 gigas. Ayer estuve paseando por esta zona y mira, os voy a enseñar este monumento que es el Eternal Flame de la Segunda Guerra Mundial. Por el fallecimiento de no sé cuántos soldados kazajos que participaron, que ayudaron, que contribuyeron en la Unión Soviética. Y este monumento está como en forma de yurta. Está hecho a propósito. No tengo del todo claro qué es esto. Ni eso que veis al frente tampoco. Pero estamos muy cerca del mar Castio. Justo detrás de ese avión, de ese caza, está el mar Castio. No sé si lo veis. Antiguamente Actao, la ciudad de Actao, estaba dedicada exclusivamente al petróleo. Entonces, esta ciudad la diseñaron, la organizaron tal y para acoger a todos estos trabajadores que se dedicaban al sector. Y está como organizado por barrios que lo llaman aquí microdistritos y las calles no tienen nombre, sino que son numeraciones. Luego os enseño un pantallazo del mapa de Actao, para que lo veáis. De lo poco que he visto en Actao, he visto que hay bastante, bastante construcción. Estas son la primera línea de playa, por así decirlo. Y mirad este bloque de tres edificios, pues yo estoy en el último, en el piso 19. Que la familia con la que me estoy quedando, bueno, ellos están viviendo en otro piso. Y me han dejado su apartamento, que normalmente lo utilizan para alquilar. Así que hoy será la última noche, creo, que ya estoy preparada. Me falta comprar algunas cosas, las reservas, para el viaje y ya estaría. Vamos a entrar a este supermercado, que lo tenemos justo abajo del apartamento. Y es súper grande ahí de todo. Mira, mil tengue, son como dos euros. Cada lata de atún cuesta como dos euros, un poco más. Pero son un poco más grandes que las de España. Me he cogido una de estas. Y luego ensaladas mezcladas con atún. Estas son de Turquía. Y estas de aquí creo que son de Vietnam. Varias latas de atún, tortitas de arroz, una garrafa de agua. Y lo más importante, ya estaba emocionalmente preparada para enfrentarme a este nuevo capítulo del viaje. Nos esperaba una larga travesía en el desierto. Más de mil kilómetros en el desierto kazajo y uzbeko. Esta nueva aventura, este nuevo reto, estaba a punto de comenzar. Y yo creo que ya estaría las dos botellas de agua llena. Una garrafa de 5 litros. Y tenemos el primer pueblo como a 93 kilómetros hoy. Ya está, toca salir, por fin. Hoy es 15 de septiembre, son las 8 y 24. Voy a dejarle las llaves a la familia y ya nos vamos.